Este último material que se llama Bad Hombre obviamente tiene una connotación política por la retórica que ha estado usando Donald Trump desde que lanzó su candidatura y bueno, si todo el mundo se acuerda cuando eso pasó fue básicamente porque él decía que los mexicanos somos la mayoría criminales, violadores, gente de mala reputación y este es un álbum que es básicamente una contestación directa a eso como haciéndoles saber, mira, hay gente que somos mexicanos que vivimos en Estados Unidos, que somos gente de provecho que pagamos nuestros impuestos, seguramente más impuestos que él y que estamos tratando de hacer cosas positivas, creativas y que no somos la gente que él trata de pintar Bueno, es lo mismo que le inquieta a casi todo el mundo es una persona increíblemente inestable, agresiva que con su manera de tratar a la gente, con su manera de hablar incita violencia básicamente, incita racismo, incita xenofobia, demagogia entonces es un personaje increíblemente dañino me parece para la sociedad americana, para los mexicanos y para el mundo en general las minorías se están viendo amenazadas toda la conjugación de gente de todo el mundo que vive en Estados Unidos es apabullante entonces nos estamos viendo atacados directamente por el presidente de Estados Unidos lo cual es algo increíblemente preocupante y triste el disco empezó siendo básicamente improvisaciones de batería que luego empecé a editar, empecé a darles forma y empecé a ponerle los elementos electrónicos encima entonces es un disco que empezó de un lado muy subconsciente porque fueron improvisaciones de batería y cuando uno improvisa en el jazz viene de ese lado subconsciente entonces por eso es un disco diferente para mí, muy orgánico porque generalmente cuando yo compongo me siento en el piano pienso en una melodía, en una armonía que vaya con esa melodía en una forma musical definida y en este caso no fue así sino fue realmente me puse a tocar, me puse a improvisar y después traté de darle forma a esas improvisaciones es algo muy diferente yo creo que eso es lo importante para mí que yo quería hacer algo que fuera radicalmente diferente de los álbumes que he hecho con anterioridad con mi grupo Migration o en trío, en cuarteto en diferentes proyectos que he armado a lo largo de mi carrera solista y este es como que un parteaguas para mí porque al ser una producción exclusivamente solista que no tuve influencia de ningún otro músico como te estaba diciendo antes me di cuenta de muchas cosas que podía hacer y eso como que me ha dado energía para seguir por ese camino no quiero decir que es lo único que voy a hacer porque a mí me encanta obviamente tocar con más gente pero esto es una cosa que me ha abierto a posibilidades de hacer cosas en mi casa y seguir investigando qué es lo que puedo hacer yo solo y seguir por ese camino además de seguir componiendo música para mis propias producciones con mi grupo ¡Gracias por ver! ¡Gracias!